Es la última vez que voy a decir esto Les presento a Esther Nacho Y Nico Bizarro Bueno muchachos, bienvenidos al show de Rock Squad Un programa sin precedentes Una nueva continuación del show de Esther y Gladys Un programa lleno de LOL, lleno de XD Lleno de SOS, es da Así que nada muchachos, bienvenidos al show Primer programa Este es el show de Rock Squad ¿Cómo están? Donen, bitch, donen, donen, bitch ¡Aaah! 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 Tenemos un invitado especial para vos Es un hombre de 38 años Que dice que, como que le robas contenido a él Así que nada, te vengo a presentar a Eduardo Edgy ¡Vamos! Donde quieras Bueno chicos ¿Una pregunta para Matías? Ya de tu madre, amigo Estoy sordo Ok, ¿por qué pensás que Matías Canet te roba contenido? Y mirá, yo estoy Estoy indignado con eso Porque yo estoy del 2008, ¿viste? No Y subo contenido a mi canal que tengo 56 suscriptores Y yo hago algo y el chabón lo imita, ¿viste? Lo sube Y la verdad que Me voy al baño ¡Ester! Este es mi programa Sí, Matías ¿Cómo hacés para ser tan Edgy? ¿Tan qué? Edgy, Edgy No, me sale solo Y le robo alguna idea Al chico aquel de 34 años ¿Tenés alguna rutina de Edgy? ¿De qué? Edgy No Es mi ser Vos que decís que lo copian O no sé el problema que hay acá ¿Vos tenés una rutina para ser él? ¿Cómo es la cuestión? ¿Ustedes se conocían antes? Él me conoce a mí Por eso me roba el contenido Pero vos ¿Cómo es? No voy a negar que se parece un poco a mi padre Pero Es como No, no lo recuerdo De vista Hace 15 días que no cago, señora Señor Matías Candia ¿Por qué hace plagio? ¿Por qué hago plagio? Bueno, Matías Ahora estás por sacar un nuevo tema Que se llama ¿Cómo se llama? Tu disco Bueno, ¿podemos poner un tema? ¿Podemos escucharlo en vivo? No, no está Todavía no lo hice ¿Pero podemos escuchar una canción de Matías Candia? Eh, está buena, ¿eh? Ya sé Más, 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 más Quiero más No, 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 no Matías, vas a tener que tocar este hermoso botón. ¿No me va a saltar nadie en la nube de vuelta y esa? No. ¿Tenés idea de qué tema es? Sí, al sigue. A mí me gusta el trap. Matías Candia, de quien se desconocen detalles sobre su desaparición, ha generado una preocupación creciente entre sus familiares, amigos y autoridades. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre su paradero o haya visto algo sospechoso relacionado con el desde la fecha mencionada a comunicarse de inmediato con las autoridades locales. Este es un llamado urgente para toda la comunidad. Si sabe algo, por favor, no dude en informar. La familia de Matías Candia y las autoridades están desesperadamente buscando respuestas. Permanezcan atentos a cualquier actualización sobre este caso. ¿Qué onda, chicos? ¿Ew? ¿Todo bien? ¿Quién venía? Eh, ¿no venía Rafael Acarra? ¿Charlie López? ¡Magnus Mephisto! ¡Hola! 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 ¿Ah, todo bien? ¡Hola! ¿Cómo está, Magnus? Gente, está ocupada. Muy bien, ¿me siento acá? Por favor. Bueno, qué bueno. La verdad, estoy muy contento de estar acá. Me siento un poco intimidado. No sé, es muy raro esto, debo decirte. Estás laburando un montón, ¿no? Estoy laburando mucho, sí. ¿Mucho Netflix? Netflix no tanto, pero otras plataformas sí estamos haciendo cosas. ¿Como cuál? Flow. Cablevisión Flow. Estamos trabajando ahí. Manu, ¿cómo fue la pelea con Dross? ¿Cómo fue la pelea con Dross? Ya ni me acuerdo, fue hace muchos años. Si no me equivoco, él era como muy... En esa época era muy troll y yo era muy fanático del rap en ese momento. Ahora ya no tanto. ¡Del rap! Trajimos a un dibujante, a un artista, para que te dibujen vivo. Ojalá sea anís. ¡Vamos! Yo quería anís. ¿Te miro? ¿Así fijamente? ¿No importa si le doy la espalda a la cámara? ¿Por qué no Magnum me fiesta? ¿Por qué no Magnum? Me gusta con S, me gusta más con S. Magnum me suena alarma y eso ya es muy violento. ¿Vos sos de fumar Magnum y fumás mucha? No, por suerte nada. ¿Fumás porro a Magnum? No, ¿sabés que no fumo porro? Soy medio straight edge. No, no sos de fumar tanto porro. ¿No sos de... ¿Probarías un porrín? Depende de la situación. En una situación controlada, sí. Que no haya cámara. Porque si no después... Para mí, ¿entonces sos fomanchero? No, no, no. Hoy me la afeité. Hoy me la afeité. Ponele, ponele... Magnum, sos un antivirus. ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Qué es el antivirus? El McAfee. Sí. McAfee me gustaba mucho. Era medio invasivo el cartelito, ¿viste? Que aparecía cada rato. Pero estaba bueno el McAfee. ¿Vos qué contás con fan de internet? ¿Vas a ser un 2 fan de internet 2? Me encantaría un fan de internet 2. Yo creo que ya pasó esa época. Claro. No, no. Aparte, yo no sé dónde está Bedito. Le perdí el rastro. Yo sin Bedito no quiero hacer nada. ¿Qué sentís cuando escuchás alguna banda que hace un cover tuyo? Creo que nunca hicieron un cover mío. Pero... Radiohead es un cover de Crip. ¿Cómo? ¿No tenés más el pelo rojo, che? No, ya hace bastante. Es un año ya me lo saqué. Más picante. Más sabor. Más pasión. Me lo saqué hace un año el pelo rojo ya. ¿Te escapás de alguien? ¿De alguien? Sí. Hay cosas que ocultar. Y hay gente que la gente, viste, me persigue. A veces se filtra la dirección y empiezan a mandarme pizzas. Empanadas. Me ha pasado. A mí me gusta la pose del pensador que está haciendo. Creo que es bastante buena. ¿Ya lo terminó? Ah, pero... Ah, pero... Eh, ¿te podés cantar un Soy un Crip? Soy un Crip, soy un Cic, soy un demonio en el beat. El mejor representante. Tremendo. Buenísimo, boludo. Gracias. Está bueno, ¿no? Bueno, Magnus. Yo pensé que lo hacían con un Slip color piel, ese tipo de cosas. Y realmente estaba desnudo. ¿Quién? ¿Quién? La persona que pasó. ¿Qué persona? Pasó una persona desnuda. Yo soy un holograma. Toca el botón, Magnus, tocalo, 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 tocalo. ¡Ah, ah, 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 ah! Estoy tan solo en este baile, tan solo y tan perdido. Ido en pensamientos de este raro intelecto. Y los sentimientos oscuros los detesto. Por dentro los detecto. Reptando en mi cerebro como insectos revolviendo algún recuerdo negro y oscuro. De eso estoy seguro. Bueno, Magnus. ¿Te gustó? ¿Qué tema es, Magnus? Me emocioné. ¿Qué tema es? Me emocioné. ¿Cuál es? Crip. ¡Aplausos del divino! ¡No! ¡Qué hermoso homenaje! En vida. Lo importante es que me lo hicieron en vida. Viste que a veces las homenaje cuando muere ya no es tan buenas. Lamentamos informar sobre una trágica noticia que ha conmocionado a la comunidad, el reconocido YouTube e influencer Magnus Mephisto. Magnus Mephisto, ha sido asesinado brutalmente después de salir de un estudio de grabación en un violento intento de robo, donde sufrió un total de 53 apuñaladas. Magnus Mephisto, conocido por su presencia en las redes sociales y su influencia en la comunidad, se encontraba saliendo de un estudio de grabación cuando fue abordado por desconocidos que buscaban robarle. El asalto se volvió extremadamente violento, resultando en la pérdida trágica de la vida de este popular creador de contenido. Las autoridades locales han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles del incidente y llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, la comunidad en línea está expresando su conmoción y tristeza por la pérdida de Magnus Mephisto, quien era admirado por muchos. Enviamos nuestras condolencias a la familia, amigos y seguidores de Magnus Mephisto en este momento difícil. Seguiremos informando sobre cualquier desarrollo adicional en este trágico suceso. ¡Anshie Velasco! ¡Anshie Velasco! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sentate, por favor. Sos muy millonaria en YouTube. Pregunta número uno, ¿cuánto ganas en YouTube? Dale. Muy poco. ¡Buah! Me alcanza para una Coca-Cola. Mika Suárez, ¿ganás más que ella? Puede ser. Quiero que veas esta foto y me digas qué pensar. Sexy. ¡Uh! A Angie le gustan peludovich. Bueno, Angie, escúchame. Quiero que le des esta carta. Leela. Me das miedo. En realidad no me das miedo vos. Me da miedo lo que vas a hacer. Caja. Chicos, ¿tienes alguna pregunta para Angie? Sí, Angie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. ¿Tenés alguna idea de qué Bondi me puede dejar en Pontevedra? No, no, pará, pará. No, no, corté. No, corté, pero no corté. Pero que siga, boludo. No lo cortés. Pará, boludo, está acá. Pero no, no corté. Está en vivo, boludo, no lo corten. No corten, boludo, basta, por favor. Veníamos bien, amigo. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, dale. Lo que quieran, dale, boludo. Sigue de largo, no lo corten, dale, boludo. Seguimos, ¿eh? Cuenta que... Angie. ¿Qué Windows sos, Angie? 98. ¿Qué es lo más triste que te pasó? Estar acá. Uuuh. ¿Por qué sos así? Angie, dale. Joda, joda, joda. Bueno, Angie. ¡Vamos a jugar! Bueno, Angie, lo que tienes que hacer es pararte. Bueno, manito, boludo, dale. Pararte y tocar el botón. ¡Tocar el botón, tocalo, tal y tocalo, Angie! ¡Tocalo, tocalo, tocalo! ¿Qué canción es? Dale, Angie, contestá, contestá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos, ganó! Angie, te ganaste un año de Pancho. ¡Vamos, el hombre Pancho! ¡Vamos, el hombre Pancho! Sí, por favor, cómo no. Yo paso. ¿Vos pasás? Sí, sí. ¡Oh! ¡Se te cayó una salchicha! ¡Está bueno! Ok. ¡Venís! ¡Esto! ¡Qué bueno, boludo! ¡No, pará, pará, pará! ¡No, no está eso! ¡No vas y... ¡No vas y no hagas eso! ¡No cortes el... no, no! ¡Ew, ew! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Pero vamos a hacerlo bien! ¿Qué le pasa a ustedes dos? ¡No! ¡Vamos, chiquita! 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 ¡Todo como un hijo! ¡Todo como un hijo! ¡Ven y ahora! ¡Ven y ahora! ¡La concha de tu madre! ¡Pero es cata de joder, boludo! ¡Que hacía profesionales un rato! ¡Es la tuya la mañana! ¡La concha de tu hermano! ¡Pará! ¡Pará! ¡Eh, eh, eh! ¡Pará, boludo! ¡Que tengo el carnet de logras sociales! ¡Me voy a comer pancho, estúpida! ¡Ay! ¡Ay, boludo! Tenemos una noticia preocupante para la comunidad en línea. La popular influenzaranje Velasco ha desaparecido desde el 8 de febrero de 2022. La última vez que fue vista, se encontraba subiéndose a una Mercedes-Benz blanca y arrancó con rumbo desconocido. La familia y amigos de Ángel Velasco están angustiados por su desaparición y han estado buscando respuestas incansablemente. Las autoridades locales también han iniciado una investigación para determinar las circunstancias de su desaparición. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Ángel Velasco o haya visto algo sospechoso el 8 de febrero, especialmente relacionado con una Mercedes-Benz blanca, a comunicarse de inmediato con las autoridades. ¡El de Mente! 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 ¿Qué onda Martín? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy contento. Bueno Marto, en el día de la fecha tenemos algo muy especial para vos. Decime. ¡Es el casamiento de Esther! ¡Vamos! ¡Vamos! Por la Sagrada Comunidad, por todo el pueblo judío, me encomendaron la misión de dar inicio a este ritual, a esta sagrada, digamos, torrente sanguíneo de emociones y de felicidad como es un casamiento de la comunidad. Ahora, doy inicio y preparación a este casamiento. ACO ¿Qué onda Martín? ¿Qué onda Martín? ¿A Croissant Blanca? Hasta la secución des luch opened! ¡Vamos a clara! A mi me gustan las empanadas de choto ¿Dijo empanadas de choto? Choclo Choclo De choclo, pero tú dos De choclo Toca ¡Rictor oleado! ¡Rictor oleado! ¿Sabés qué tema es, Demente? ¿Sabés qué tema es, Martín? ¿Qué canción es? El que dice... ¡Claro! ¡Vamos! ¡Gané! Bueno, Martín, tenemos invitado a especial para vos ¡El mismísimo Kringemán! Yo siempre pensé que era Kringemán Tenemos una noticia trágica para la comunidad en línea El popular YouTube Martín Kouvox Reconocido como, El Demente Perdió la vida en un devastador accidente aéreo el 6 de febrero de 2022 Martín viajaba en una avioneta con sus familiares cuando ocurrió la tragedia Lamentablemente, tanto Martín Kouvox como el piloto de la aeronave perdieron la vida en el impacto Los informes indican que el accidente dejó a los familiares del Demente gravemente heridos Quienes ahora están siendo atendidos en centros médicos locales Martín Kouvox era conocido por su presencia carismática en YouTube Donde tenía una gran cantidad de seguidores que admiraban su contenido creativo y entretenido La noticia de su fallecimiento ha impactado profundamente a sus seguidores y a la comunidad de Internet en general Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente Y brindar respuestas a la familia y seguidores del Demente Mientras tanto, la comunidad en línea se une para expresar sus condolencias Y apoyo a la familia Kouvox en este momento tan difícil Ori, Jaco Beltrán No entiendo nada Yo tampoco ¿Cómo estás, chico? No te puedo saludar Me siento a Neustadt No te puedo saludar ¿Me encanta? Jodo Ok Música cuando coges ¿Cuál es? Babi ¿Babi? Babi, checos, paru, charota, babi, checos, paru Vamos, babi ¿Qué te parece que te parezca? Medio corroso Para mí Hola, Fede ¿Cómo estás? Ay, qué voz de recién levantado que tenés Qué pelotudo que sos Que te levantás retarde Así no vas a poder hacer nada en tu vida Sí, sos un porro Chao Veganismo, ¿sí o no? A mí me gusta la carne, pero tienen razón Buenísimo Bueno Chicos, una pregunta tienen para Jaco y Ori Chicos, a ver, atención a los dos Focus acá, eh ¿A quién le llamó para acá? Rápido Charles Chapman, amigo ¿Y vos salís? Por favor, me quedo tieso Buenísimo ¡Gracias! Y el mundo del entretenimiento. Lamentamos informar el trágico fallecimiento de los influyentes Jacob Beltrán y Oriana Pilar Kane en un fatal accidente de tráfico. El incidente ocurrió en la autopista rumbo a Mendoza, cuando la pareja de influencers fue impactada de frente por un camión que transportaba Yucca. El conductor del camión no se encuentra en la escena del accidente. Jacob Beltrán y Oriana Pilar Kane, conocidos por su presencia en las redes sociales y su influencia en la comunidad, perdieron la vida en el acto debido a la colisión. Las autoridades locales han llegado al lugar para investigar las circunstancias exactas del accidente. La pareja se dirigía a Mendoza para un proyecto especial, pero el destino les tenía preparada esta tragedia inesperada. La noticia ha dejado a sus seguidores y al mundo de las redes sociales en estado de soqui luto. En este momento difícil, enviamos nuestras condolencias a las familias y seres queridos de Jacob Beltrán y Oriana Pilar Kane. La comunidad en línea se une para expresar su tristeza y recordar el impacto positivo que ambos influencers tuvieron en sus vidas. Continuaremos informando sobre cualquier desarrollo adicional en este trágico suceso. Noticia de última hora Las autoridades han lanzado una intensa búsqueda y captura para los individuos Ignacio, alias Mr. Nacho, Rodrigo Teniente, alias Roscuare y Nico, alias Nico Bizarro. Son sospechosos de estar vinculados al fallecimiento de Oriana Pilar, Jacob Beltrán y Martín Alejandro Kouvox. También están vinculados a la desaparición de Ángel Velasco y Matías Candia, así como al asesinato de Magnus Mefisto. Las autoridades instan a la colaboración ciudadana para dar con el paradero de estos individuos. Si tienes información, comunícate de inmediato con las autoridades locales. Se consideran peligrosos y su captura es esencial para esclarecer estos casos.